Denuncian a Ferriz de Kohn, lo acusan de traición a la patria y conspiración. Intelectuales, activistas y abogados presentaron una denuncia en contra de Pedro Ferriz de Kohn por la posible comisión de los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Un grupo de intelectuales, abogados, activistas y miembros de la cultura presentaron una denuncia penal en contra del conductor Pedro Ferriz de Kohn por supuestamente haber cometido los delitos de traición a la patria, sedición, rebelión y conspiración. Los delitos están previstos en los artículos 123, 130, 132, 234, 135, 143, 144 y 145 del Código Penal Federal. Entre los denunciantes se encuentran el doctor en Derecho Constitucional Rafael Blas Palacios Cordero, el exrector de la Universidad de Guerrero y docente de varias universidades, Enrique González Ruiz, el abogado José Dolores González Ortiz, también el célebre compositor de La Maldición de la Malinche, Gabino Palomares, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales, Víctor Ugalde, la escritora Coro Perales Lavín, el exsenador Raimundo Cárdenas, y el periodista y abogado José Luis Medina Elizalde, así como el presidente del Colegio de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, la diputada Marita Hernández, el autor de varios textos sobre ciencias sociales y epistemología, Samuel Tobar Ruiz, el exjefe de asesores de Pemex, Jesús Moreno Trejo, el expresidente del Instituto Electoral de Querétaro, Ángel Eduardo Miranda, así como varias asociaciones de abogados. Las denuncias se dieron luego de que se filtrara un audio de Ferriz en el que señala que empresarios de algunos medios preparan un frente para derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló un documento que obtuvo de Revolución 3.0. Este estado democrático nos costó guerras entre hermanos, vidas y ríos de sangre, escenas de barbarie que no podemos volver a vivir, señalaron los denunciantes. Además añaden que la defensa de la democracia en México es indispensable, sobre todo después de las décadas de lucha para poder obtenerla. Hoy en día la democracia mexicana es uno de nuestros valores más importantes, es patrimonio de todos los que conformamos esta gran nación, pero también de los mexicanos que ya no están y los que vendrán, señaló. Los denunciantes dijeron que el llamado irresponsable de Ferriz de Conn a invitar a derrocar al presidente López Obrador, pues ganó democráticamente las elecciones del 2018. El que hoy una persona por más irresponsable convoca a derrocar al presidente de la república, ganador legítimo de las urnas e involucrar al país en una espiral de violencia, es un acto que las instituciones de impartición de justicia no pueden permitir y deben actuar de manera pronta y expedita. Hablar de golpe de estado, como lo están haciendo, no es normal, por ningún motivo podemos tomarlo como normal, por lo tanto debe tener consecuencias jurídicas. Ahora lo importante, ¿qué piensas de estos intelectuales, activistas, abogados, entre otros, que denunciaron a Ferriz de Conn por traición a la patria y conspiración? ¿Qué piensas de este comunicador que invita a la población en general a derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no precisamente mediante el voto popular? Te leo en los comentarios. ¡Gracias!